Bueno, yo leí el libro Octubre un crimen y se trata de una chica Inés que va a comprar un vestido de la época del 50 al 60 y cuando lo descoce encuentra una carta misteriosa sobre una chica que le pedía ayuda a su amiga y hablaba de un crimen perfecto que yo lo había descubierto y bueno, le pedía ayuda a la amiga pero esa amiga nunca pudo recibir la carta y bueno, aunque haya pasado hace tantos años ella como que se siente obligada a querer investigar y tanta curiosidad que tenía bueno, investigó y encontró a dos señoras que la ayudaron a investigar que conocían a la chica que escribió la carta y que también querían saber qué pasó así que bueno, al final del libro cuando parece que se va a descubrir el misterio como que hace un cambio y termina siendo totalmente distinto así que bueno, es un libro muy atrapante y bueno, yo se lo recomiendo a las personas que les gusta el misterio y que tienen paciencia porque se termina de resolver bien el último y tarda mucho así que bueno así que bueno